Puedes ver la interacción del teléfono Corremos Vamos a Google Play Tenemos tres aplicaciones Ahora salimos Entro a Mapa El Google Map Descargado Otra aplicación de Google Tenemos acá también Mercado Libre Anda muy bien el teléfono WhatsApp El teléfono anda muy bien Google Drive Adiós Puedes ver la otra Estás